¡Suscríbete al canal! Pero me levantaba con una nueva herida para seguir la senda tormentosa Cuando nos encontramos frente a frente Tu amor me remontó por las alturas Ahora vas a dejarme hundido nuevamente en un abismo lleno de amarguras En las patas y vacas de la vida a ti te tocará caer más fondo La suerte te depara una sola caída Una sola no más pero hasta el fondo ¡Qué largas son las horas del tormento! Cuando ya no esperamos alborada Tú seguirás tu rumbo con el remordimiento de haber hecho mi vida desgraciada ¿Por qué no te seguiste sin mirarme? ¿Por qué no me dejaste solo y triste? Yo sé que de este golpe no voy a levantarme Por tanto que te quise y me quisiste De las patas y vacas de la vida a ti te tocará caer más fondo Una suerte te depara una sola caída Una sola no más pero hasta el fondo